Almería Capital recibirá del Gobierno un total de 15 millones de euros a través de los fondos DUSI, Ayudas Europeas para el Desarrollo Sostenible e Integrado. El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya esta partida que permitirá al Ayuntamiento afrontar con garantías aquellos proyectos vitales para el desarrollo de la ciudad. Desde su publicación en el BOE, el equipo de Gobierno se ha puesto manos a la obra para concretar en coordinación con las distintas áreas las actuaciones que se podrán acometer. El Gobierno desde el Ayuntamiento de Almería nos felicitamos porque el trabajo bien hecho al final tiene sus frutos y ahora lo que toca es gestionarlo bien, administrar bien estos fondos, unos fondos que se han conseguido en gran parte gracias a la participación ciudadana entendida en sentido amplio, que han formado parte de la toma de decisiones a la hora de elaborar el proyecto desde un primer momento y que tienen que seguir formando parte ahora que la subvención está concedida y que toca gestionarlo. Tenemos que saber priorizar bien los objetivos. La mejora del Barrio Alto o el entorno de la Alcazaba, junto con otras actuaciones que afectarán al Frente Marítimo y otras iniciativas relacionadas con el proyecto Puerto Ciudad, serán algunos de los proyectos que permitan ejecutar estos fondos. Tiene como puntos estratégicos, por un lado el Barrio Alto y por otro lado la Alcazaba, el casco histórico, todo el entorno de la Alcazaba, como digo. Y luego tiene un cuarto pilar fundamental que tiene que ver con todo el Frente Marítimo de nuestra ciudad. Los barrios del Zapillo, el barrio de Ciudad Jardín, el Tagarete, en fin, todos los barrios que están en el Frente Marítimo y es un proyecto que desde el principio ligamos mucho también al protocolo Puerto Ciudad y todas las actuaciones que se tienen que hacer ahí. Otro de los pilares de estas ayudas se centran en promover las nuevas tecnologías Smart City y el impulso de la administración electrónica, entre otras actuaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.